¡Gracias por ver el video! ¡Qué superpoderes! ¡Es asombroso! ¿De dónde los has sacado? Manual. Ese manual tiene inquietantes implicaciones metafísicas. Debemos llevárselo a las autoridades. Podríamos hacerlo, pero antes de eso, ¿no te gustaría saber qué poderes tienes? ¿Yo tengo poderes? Caray, con estas habilidades podría defender la justicia social. ¡Ay, Dios! ¿Nos saltamos a esta parte? Venga, será divertido. Podrás atizar a un montón de tipos malos. Bueno, si va a haber leña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! La hermana lista construye un camino para el hermano estúpido. ¡Gracias! ¡Matar, destruir! ¡Me sobran 6 kilos! ¡Has encontrado otro tópico! ¿Se asegura que debe impresionarme? ¡Aparellos! ¡Aparellos de árboles! ¿Cuál es la diferencia entre el flan y la crembriles? ¡No está mal para una chica! Eso suena como una golondrina bicolor. No, suena como una garza nocturna. Cielo, suena como una sierra mecánica. No, suena como una sierra eléctrica. Prueba mi iluminación Esto del calentamiento global es culpa de los canadienses Pequeños idiotas Asesinos de árboles ¡Suscríbete al canal! Si te interesa mi opinión, te diré que Sindilopar es la mejor cantante. ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Ve a matar ballenas! Has encontrado otro tópico. ¿Se supone que debe impresionarme? ¡Sí! ¡Pero vio original! ¡Prueba mi iluminación! ¡Pobres amigos frondosos! ¡Vaya es horrible! ¡No vivirás para ver el próximo día del árbol! ¡Tiepas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de talar! ¡Aguillo! ¡Somos el mal vegetal! ¡Reportad niños! ¡No trabajas! ¡Almirable! ¡Así se hace! ¡Vaya! ¡Qué original! ¡Aguillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Los ochenta? ¡Gracias! 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 El peor videojuego de la historia Estas cosas no pasarán cuando Obama sea presidente Estas cosas no pasarán cuando Obama sea presidente Mátame, te lo deja acá ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Que no queréis vacaciones navideñas? Bueno, de acuerdo ¡Lisa, lo logramos! ¡Hemos destruido la fábrica! Ya habéis dejado en el paro a cientos de trabajadores ¿Ahora cómo vamos a alimentar a nuestras familias? Podéis reciclaros en un campo con más futuro Como la atención domiciliaria o los masajes deportivos Pero he sido leñador toda mi vida Mi padre fue leñador Y antes de él, su padre Y antes de él, su padre Una gran historia Lo único que quería era destruir nuestro delicado ecosistema Y así me lo agradecen Lo siento, señor ¿Quiere que me ocupe de que le den una paliza a Algor? Sí, me gustaría ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!